Hola gente, ¿qué veis mis vídeos? ¿Cómo estáis? Pues hoy en este vídeo os voy a traer una corta reseña y en este caso se trata de un libro que es de Kuyoampla que se trata de que de amor una vida es que tenga un amor este libro, vamos y pues que está escrito en catalán y pues que en castellano sería pues que por una vida trompe, pues un amor y es pues que es el mismo autor pues que de este libro y este libro es como pues que es su segunda parte porque es que en este se habla pues que de Sergi y Laura y pues que este de Sergi es el hijo pues que de este es pues que de este ya pues que de pues que María y pues que de este pues que es Sergi uno y pues que como y pues que como ambos pues que se llaman pues que ese pues que Sergi tiene el mismo nombre pues que le voy a llamar chico dos y pues chico uno así pues que no nos guiamos bien voy a pues que voy a pues que voy a dejar este de lado y pues que voy a hablar pues que de este pues que de este pues que pues que este es como el pues que Sergi mayor y María y pues que estos dos viven en un como tipo pues que acantilado pues que da al mar y pues que viven en dos chalets pues que están muy cerca desde que son niños vamos que son como vecinos pero que resulta que el padre pues que de Sergi mayor es pues que es tipo pues como un agricultor entonces como que tiene bastante dinero y pues y pues y pues no quiere que su hijo pues se junte con María porque María es una pues de familia con pues que es la madre que pues la madre creo que es ama de casa si trabaja pues que ya pues que gana muy poco y pues que el padre pues que va como pues que como que trabajos temporales pues que a veces tiene pues que rechaza pues pues que es alcohólico vamos que es una pues familia que no es tan estable como la de el otro y pues que tiene mucho menos pues que recursos económicos y pues que pues seguimos pues que dando otra vida pues que María como pues que de Sergi uno mientras tres ni pues que vemos como pasan pues que de ser vecinos así algo más y como pues que la edad pues que ya pues que va cambiando como su forma pues que de pues que de como que se como que se como como porque convive y pues que la historia pues pues la conocemos desde el punto de vista tanto pues que de él como de ella y así pues que con ella y así pues que sabemos todo por lo que piensan así pues que María es una pues que familia pues que con más hermanos creo que son seis hermanos y pues que por la madre que por la madre que es pues que de casa pues que el padre como que trabajos temporales y pues que ya pues que ya a veces se pasa un poco pues que con que alcohol como que familia pues pues con mucho menos pues que recursos pues que su clase social y económica es muy es muy inferior a la de Sergi porque el pues que el Sergi es pues que es hijo único, tiene más dinero, tiene más lujo, vamos que por nivel de vida es bastante diferente y pues María como que quiere conseguir por qué nivel de vida que pues que tiene el otro como que porque yo estoy así y él porque tiene todo como que ya pues que ya pues que también quiero un trozo pues que de ese pastel mientras pues que ella pues que es ese tipo que su padre cree que no quiere que se hable con ella porque es un poco un poco porque es un poco el pobre clasista y pues que él él mismo pues pues que lo llamaba pues que para pues que lo llamaba payosos es decir como que gente no muy deseable como que no le gusta esa familia porque son pobres chimpún pero es que Sergi como que como que pasa mucho tiempo solo como que sus padres que no son muy cariñosos como que lo compran todo con dinero entonces como que ve a María y pues que a sus hermanos como que se quieren como que juegan pues que se quieren pues que se quieren entonces como que quiere como esa vida familiar como porque como ese amor que pues que tiene en casa pues que lo recibe pero también tengo pues para decir que es un idiota que no merece a María esto es esto es un caso amiga esto es esto es un caso amiga date cuenta porque es que toma unas decisiones y y yo creo que ya porque tiene unas retas y tiene unos planes que para mí eso no es ser un buen chico y porque además que no sé si es porque es que no lo comprendo pero que piensa todo el rato en pues que en tener intimidad con una chica y y creo que el mini ventilador y pues que creo pues que ya sabéis a lo que me refiero lo voy a sacar gracias en lo que estoy con un mini pues que un mini pues que ventilador con mi coco porque hace mucho calor y si ya porque si estoy sin aire es que no varía bien y pues que cuando cambia con los años cambia un poco si pero eso no quita que sea un poco idiota lo siento a mí a mí este chico no me cree bien y porque los planes las decisiones son las tretas que hacen como en serio tienes tanto tiempo libre porque yo a esa edad no tenía bien aquí uno pues que como pros pues como pues que son realmente importantes pues que es la naturaleza la flora los bichos las plantas flores hasta la hierba es importante porque como pues que un follón plá como que se pues que le crea mucho en el problema pero que son pues que los árboles las flores vamos porque los que es el medio natural como que sé lo que como que lo explica todo pues que todo pues que todo pues que todo pues que todo demasiado luego pero también pues que pues quiero pero por las algo es que trata de más pues que de cuando entras a ser adolescente como pues que la regla pues que ya pues que los años pues que para que en el cuerpo como que habla de temas que cuando entras a esa etapa como que es como que son importantes entonces guay eso es una cosa que me gusta luego también es que hay entre pues que maría y sergi hay a pesar de que el romance no me gusta para nada como que hay partes muy dulces y eso es una cosa que me gusta luego también pues que vemos como porque maría cambia y pues que siente interés por el maquillaje que son cosas que se va expresando como que pues que pues que me hace interés es bueno que muestre esos cambios luego también es que se lee bien no es un catalán muy complicado ni denso como que no usa expresiones muy típicas de cataluña que pues que pues que ya fuera de ahí no entiendes entonces como que como que se lee bien vamos que yo pues que como como que yo pues que me lo leí en el autobús que me lo acabe y por cinco días mientras iba pues que pues que le pues que le pues que le pues que el autobús entonces como que se lee bien luego también por otra cosa buena es que habla de temas como pues que ser pues que a adolescente pues que pues que tipo pues que el maltrato que entre familiar pues que el pues un pues que el alcoholismo que ser con la familia esto el tema pues que de tener intimidad que el aborto vamos pues que pues que lo que más que podemos considerar serios contra y tengo muchos y empiezo por sergi porque sergi pues que cuando es niño pues que maltrata al perro porque le da comida que no debe para que se enferme y pues que le y pues que le y pues que le pega solo porque es que se siente solo y que lo paga con el perro esto, porque me recuerda al ciclo pues que de la violencia en que pues que tú vas a pagar pues que lo que te hacen a ti con el bicho o quien sea más débil que esté por debe porque esté en una posición por debajo de ti y pues que se hace eso al perro, que ya pues que me dirás tu culpa tiene el perro de que tus padres pues que no te hagan caso, pero bueno pero para tu también es que como que se matan, sacrifican animales en frente de niños, entonces yo no sé si eso es mi sano para el niño, no sé yo la verdad luego pues que hay Sergi pues que Sergi tiene un momento pues que de pues que de como como digo pues que de autodescubrimiento que me pues que es muy explícito y pues que me hizo sentir muy incómoda que yo pues que ya pues que ahora lo entiendo porque se lo venden para pues que para gente mayor adolescentes 16 hacia arriba porque esto es muy explícito hay partes como como que como que yo pues que me veo pues que ay, yo en plan estoy viendo esto y diciendo sí, sí, eso bueno cuanto más mejor como hay partes en que no necesito ser tan explícito gracias pero también es que en fin pues la regla tiene muchos mitos y y pues que María pues que pues la tiene como que como que entiendo pues que era la época y sí, pues que hoy en día no hay tanta información y hay dudas entiendo que hace 20 años aún más pero que no puede que me gustó que fuese tan ignorante es decir se dice el mito es como que no te lo puedes escuchar cuando es que si la higiene ya es importante de normal cuando estás con la regla es 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 como el doble pues que como que el doble pues queda importante y como que no entiendo pues que John Plath podría haberlo cambiado y pues que María decir que no es así porque lo he leído en una revista o lo que sea pero no pues que pues que lo he dejado ahí entiendo que es la época y tal pero es que no me gusta luego también es que seriamente pues que de quien te molesta te ama y no hacer daño burlas y tal es que no es amor quien te ama porque pues te respeta y pues que conoce tus límites y pues que y pues que te falte al respeto no es amor luego también es que que no sé si es aposta o 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 como que no es tan carnal mientras que la de ser 10 piensa todo el rato en eso que no sé si es que yo en plan que por ejemplo por ejemplo por ejemplo quiso hacer aposta o es que salió pues que de forma y sin que se da cuenta no lo sé luego también es que hay mucho drama es que hay el drama que sonar como que estas series turcas mexicanas que pues que hay pues que una con cáncer con otra que se muere con otra que va en unas pues que si ya pues de ruedas ya pero luego hay un divorcio pues que ya pues que ya pues pero luego otra es infiel como que todo pues que cosas que pasan todo el rato que pues que es un drama innecesario pues que ya pues que igual pasan cosas que las yo pues que las veo necesarias y que las ha hecho para que hacer que todo sea más trágico aun cuando es que no hace falta porque es que en este hay cosas trágicas pues que digamos pero que en este que no hay tanto drama y pues que pues hacer una historia buena pues de amor porque hay un romance pues que no es complicado y así meter drama 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 pues que aquí hay pues haya hay un exceso luego también es que no he leído nada y si pues pues que ya pues que lo he leído es todo mi tonta pues que de pues que de la importancia pues que de ser responsable pues que de el saber que la otra persona pues que te da pues que tu consentimiento yo pues que yo que no he leído nada no lo he visto y pues que pues que además que esto es un libro hacia adolescentes que no se le de eso más cuando tienes intimidad es muy importante ser responsable pues evitar luego unas pues que sorpresas y pues pues que no quieres y pues que yo no he leído nada de eso y pues también es que yo lo veo pues que vulgar para mi es vulgar pues que cuando habla pues que de tener pues que de tener intimidad o pues que de o o ya sé o pues que inclusive el pues que el cuerpo porque la mujer es pues que este hombre es pues un poco vulgar que no sé si porque no sé si porque no sé si que si es a propósito pero que yo le he visto muy vulgar no sé pues es que me incomodo un poco que no sé que soy yo pues mi formalita pero que no lo veo luego pues que la tragedia que esa que era tan horrible me la he visto muy tonta porque creo que era una tragedia muy evitable como que podría haber hecho más guau pues que cosa más triste y no he sentido nada como ¡Ah! y después que estaba como ¡Ah! ¿Por qué ha pasado esto? y fin nada más no sé pues que me ya como que nos vende yo habla como una historia como pues como pues que Romeo y Julieta pues que trágica y yo no y pues que yo y pues que parte no pues que Romeo y Julieta es un poco como que yo no he visto tan trágico no sé lo que pero también es que hay mucha paja hay mucho relleno como que como que voy a voy a decir cosas muy pues que muy muy específicas para hacer pues que mucho pues que de spoiler pero cuando cuando estaba en parte de jornaleros en esa parte era pues que necesario explicar todo a mi pues aparte un poco me he sobrado y creo que también he dicho que habla pues que del cuerpo pues que la mujer pues que de una forma vulgar no si si antes si y por último el romance tampoco me gusta porque lo he visto muy forzado apresurado como que tengo que hacer bueno pues que ya pues que ya pues que el romance sí o sí no me gusta no la veo química estos dos francamente entre María es como que te mereces alguien mucho mejor que Sergi porque es que creo que si supiera que pues que creo que está y si supiera todo pues que lo que dice y pues que hace él antes de cambiar es que creo que no le gustaría tanto no me gusta tiene pasos que momentos tiernos pero que no me gusta no me convence prefiero pues que ya mil veces este que este este no este si este Sergi pues que el hijo es un chico genial este no no me gusta además que me ha parecido todo por lo que pasa muy real es decir pues que pues que la parte dos digamos pasan cosas para que son realistas como que si esto pues que puede pasar pues esto ya no me parece tan como pues que como pues que creíble no sé creo que yo creo que ha hecho pues que yo en plan que pues que quería hacer un tipo por lo menos pues que 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 un tipo pues que pues que con mi Julieta y como que se le ha dado un poco pues que puse las manos porque es que ha puesto mucho drama pues que no pues que no era necesario y una pues que situaciones que es que yo no pues que yo no me creí entonces no me ha gustado Yo, por si queréis leer Este primero, bien Pero que yo Es que recomiendo Si o si es Y es el segundo que es este Este sí que me gusta El otro no Esto es todo por esta reseña Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Y pues que este libro va a pasar A mis odiados de este año Pues que lo siento yo en plan Espero que me guste más que el segundo Adiós